Bueno, a las 5 de la mañana buscando pan aquí en la casería de Las Cuevitas. Sí, pero no se han levantado. No quieren vender. No quieren vender, tío. No quieren vender porque no sé qué les pasa. Tienen que aprovechar. Buenos días. Como dice Bartolo, aquí estuvieran, miren. Corta el primer. Cortalo, pues. Miren, es el primer gajo de mango, ven. Como dijo Bartolo, aquí estuvieran, ven. Sí, todo esto se necesita limpiar. Como a las 10. No, ahorita los vamos a ir. La gallina, ven. Vamos a grabar, ya vamos a grabar. Vámonos. No, caminaste, ahí estamos. Miren, esta es la vida del campo. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, miren, esta es la escuela. La casería de Las Cuevitas, ven. Miren, miren nomás. Sí, como está todo aquí. Bueno. Tempranito, tempranito, los venimos a caminar. Aquí, al Cantón. Miren, que pase, don. Oye, son los chuchos dunno. Ahí. Ahí nomás. Y esto es lo que es la vida del campo Señores Así que ya saben Es lo mejor que puede haber Me voy a caminar en la mañanita aquí La vida del campo es la mejor que puede haber No hay otra Levantarse en la mañana Comerse su desayunito uno Un huevito frito Y cosas así Y es lo que necesitamos Y miren caminar en estos cantones Todo bien Y ya Muy bonito Wow Bueno Aquí Es donde va la situación Miren nomás Tomiza vamos a tirar el trasmayo Si Va Está bueno Está bueno Ah ok Pío Está viendo misa Pío Montate ahí hombre Para que vayan platicando Pío Vamos a tirar el trasmayo Vámonos Si perdí el chimbolo Tío Miren que vamos Están los mangos ya Miren Aquí era donde Donde hacíamos todo Miren nomás Más tarde Más tarde Más tarde Vámonos Vámonos Allá Allá Quieres una Dice Allá abajo Allá abajo Allá abajo Vámonos Quieres un saldo Ah Quieres un saldo Ahí Pero ya vamos Es que no No me mandaron la foto Porque no tengo saldo Oh si No Pero ahorita Miramos Míralo Miramos A ratito Ahorita vamos a ir A tirar la atarraya Y la llevamos Ve Y vamos a ir a ver Que hacemos Aquí Con que agarremos unos Con cuatro Con cuatro Ya la hacemos Cuatro Pero docenas Hay que tener Está la iglesia Y aquí comienza La carretera Que vamos Para las cuevitas No hombre Para las Para el embalse Aquí en el cantón Las cuevitas Miren La gente Está Están construyendo Miren Ahí va su casita Ya hecha Casi Miren nomás Ahí va Puro bloque Miren Aquí está La bajada Bueno Para todos Aquí está La casa De Don Dílfido Está bien La calle Ahora Va Que sí Y otra casa Está aquí Esta casa ¿De quién es? De Hugo De Hugo Ajá Bueno Está probando Aquí en la cueva Y todo esto Van a hacer Este Para hacer Casas También Ahí dicen Que van a Comenzar Hacer casa A todo esto Aquí Miren 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 Aquí en las cuevitas Miren Aquí está El embalse Esto es lo que hay Ahorita Miren 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 Vamos a tirar Ahorita La Vamos a tirar El trasmayo Ahorita Para hacer Ahora es Día de pesca Están todos Ahí Miren 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 A ese palo Tiene muchos Muchos años Aquí en el Cantón Miren 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 Está bien Así Están las islas Todo Estamos en el Embalse Bueno Ahorita Nos vamos a ir Aquí en la Canoa Vámonos Pues Vámonos Ahí está El tío Pablo Tío ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Todo bien Aquí ¿Todo bien? Visitando a Goyito Sí Hombre Eso tío Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ir para allá Goyito ¿Para allá vamos? Allá ve Para tirar El trasmayo Allá a la vuelta Sigue a la isla Del trozo Y denle una cerveza Ahí a Goyito Todos cabemos Hey Goyito Y para Y ese Así Ahí le da Y ahí se va Ven acá Yo lo voy a manejar ¿Quieres que lo maneje? Que le dé chance Dice que manejar Sí ¿Qué lo prende? No Ya más o menos Para atrás Ajá ya Ok Yo voy a manejar Titanic Veníte Agilio ¿Qué? Vamos a Agilio Ponete aquí Vamos a Pito Vamos a Aquí anda mi teléfono Mi cartera Me la ves pasada Allá en la playa Me di vuelta Vámonos pues No es primera vez Ni última vez Que lo vamos a Al otro Dale Ok Este o al lado Venga tío Y cuidado con el alambre Tío Pablo Venga tío Que aquí quedemos bien Hombre Miren los otros No se quieren venir acá Goyito ¿Todo bien? Sí Todo tranquilo Sí Vámonos Goyito Ah pues ¿Dónde te vas a acomodar Goyito? Tú vas a acomodar Dile He ido a este de un lado Porque aquí para Hay así Este es aquí tío Esta es la vida Y los pecados Y los pecados Uy Tienes que Aquí vamos en el Titanic Con cuidado Aquí va Rox Miren nomás Vete que ya va a dar vuelta Con esta puta Aquí estás Aquí está El pillito dice que Jack Lo que No hombre Con calmadito Ey Pillito No hombre La vas a prender El plasito Sí Todos los queremos Tranquilo Está a la vía Dara Sí Ahí sí No suave Suave Suavecito ¿Dónde? ¿Qué tío? Vamos a poner No la es eso Miren nomás Sí Están sacando todos los papeles Aquí están Están sacando todas las credenciales Por lo menos Él es más similar Ahí no le vale Miren Miren Avéntalo 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 Vete calmado Miren Miren Ya ando manejando La lancha A ver Estamos en el lago ¿Qué río? Ahí Ahí Mira Mira qué montón de pescados Ahí Mira Son tilapia O qué O son Este Ey ¿Qué son todo eso? No se preocupe Tío De todas maneras Los vamos a ver Yuuu Manejando la lancha Por primera vez Miren 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 ¿Cuál es la isla aquella? ¿La de la campana? ¿Te llamas floreas o la campana? Campana Miren 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 Ya llegamos tío, te vas a caer tío, miren nomás, manejando la lancha por primera vez, aquí en Cantón, San Bartolo, Chalatenango, Las Cuaditas, y aquí salimos tío, de aquí salimos nadando tío. A donde lo vamos a parquear, a donde, a donde, a donde, al medio de los dos, al otro lado, si tiene, Vaya, saca la paja, ahí está el botón rojo, venga, p concretamente. Es rojo, apriétalo, vaya, oiga, avántalo, avántalo para el motor, allá, del lado atrás. como que uno si lo mismo es como que tenemos un carro ya lo puedes ya lo puedes jalar vos para afuera miren aquí vive aquí vamos a tirar tras mayo así es la vida del campo del pescador y ahí está el chiquero vamos a ver venimos a pescar aquí ahorita miren aquí vive bollito y hay unos que van creciendo y unos que van creciendo miren los chuchitos hay unos chuchos en la calle hay unos chuchos en la calle hay que traerlos para acá para que tenga más miren la vida ahorita vamos a tirar tras mayo ja, vamos a ver que cabrón